Bienvenida a nuestra comunidad latina, hoy estaremos hablando sobre un tema de importancia que es la gestión de Luis Abinader hasta el momento, que tiene más de dos meses de presidencia, que fue electo. Entonces venimos a comentar sobre ciertas propuestas o proyectos donde ha inquietado ciertos sectores de la población y que ha dado mucho de que hablar en estos días, como el tema de los impuestos. ¿Qué tú piensas de eso? Porque las personas dicen ¿por qué más impuestos vamos mejor a reducir los gastos? No, un paréntesis, un paréntesis es que el impuesto a Alemania es un 7% y aquí en el país, República Dominicana, donde estamos grabando, mi gente, ahora mismo, es un 18%. O sea, ¿por qué nosotros tenemos un impuesto más caro? Es el impuesto más caro que tiene el mundo, el de República Dominicana. Yo creo que es uno de los más caros. No, pero tenemos que destacar que en los países nólicos hay un impuesto grande de un 40% porque son una economía mixta. Sí, pero exacto. Pero vamos a decir en América es uno de los más, podría decir que el más caro. Pero ¿cómo un país, una isla como ahorita, tiene un 18% y Alemania que fue una potencia o es? Eso es lo que pasa. Alemania no tiene nada de eso, ya que eso olvido. Pero un 7%. Habla usted en el grito. ¿Qué usted piensa? Bueno, te voy a decir algo. En lo que a mí respecta, yo como joven, me he dado cuenta de que los gobiernos, aquí en República Dominicana, no gobiernan para los pobres, sino en realidad sus beneficios son hacia los grandes empresarios, totalmente de acuerdo, o sea, los millonarios. ¿Por qué razón? ¿Quién consume un ejemplo negros en este país? Y le quieren poner un 3%. Le quieren poner un 3%. Mayormente, mayormente, la comunidad, no vamos a decir pobre, la pudiente es que consume negros. Y todo el mundo, también la clase media consume. Sí, sí, pero a la clase media y a la clase alta no le va a hacer efecto un 3% que tú le metas de impuestos. No, no le va a hacer efecto porque a ellos le sobra su dinero. A ellos le sobra. A los ricos sí, pero no tanto a la clase media. La clase media siempre está como... Es que si tú te fijas, si tú te fijas, ¿quiénes son los que han salido todo el tiempo a protestar por las medidas que ha tomado el presidente de la vida? No, Carlos, la clase media, porque es la clase más afectada. Tenemos que reconocer que los mayor impuestos los pagamos nosotros, la clase media. La clase media y la clase baja. Por ejemplo, donde usted me dice a mí, presidente Luis Abinader, que una clase media con un sueldo de $17,775, que es el sueldo mínimo, donde tiene que pagar casa, donde tiene que pagar cable, donde tiene que pagar luz. Y tiene hijos que mantener. Y aparte de eso, para complementar su entretenimiento, tiene a Netflix, usted le va a meter un 3%. Spotify, YouTube, en las compras en línea. Es lo que tú te has suscrito. Escúchame, que es donde más el pobre hace un balance, que es en las compras en línea. Como ejemplo, tú aquí en el país encuentras un teléfono en $9,000 pesos, en las compras en línea tú encuentras un teléfono en $7,000 pesos, $6,000 pesos, $5,000 pesos, te le van a meter un 3%. Eso es lo que iba a recalcar ahora, lo que iba a mencionar, que eso de poner un impuesto a las compras en línea, lo que va a perjudicar a la clase media, porque entonces, todos esos tipos de bienes o servicios que quieran adquirir en el extranjero, van a estar más caros. Entonces, a estar más caros, lo que está haciendo es que el de la clase media se está empobreciendo. Bueno, no te voy a decir que es algo súper, pero reduce su poder adquisitivo. ¿Entiendes? Es algo, es un tema para reflexionar. Ahora, cabe destacar también que Luis Abinader, debido a la presión social y de los diferentes sectores de la sociedad, él se echó para atrás, por así decirlo. Pero se echó para atrás. Sobre el tema de los impuestos, pero dijo que en el 2021 iba a retomar ese anteproyecto o esas conversaciones para agregar nuevos impuestos. Pero así como tú dices que fue por la presión social, señor presidente, me disculpa. En su discurso usted dijo que los culpables del déficit que hay en la economía dominicana ha sido el PLD. Usted no debe de masacrar al pobre, a la masa que lo llevó a ser presidente. Si ustedes más saben que los que tienen el déficit fueron los PLDistas, metan a esa gente para allá. Que usted más lo hace en una cárcel muy moderna, debe pagar a esa gente. Yo no puedo pagar, como pobre que soy, por lo que se robó Camacho, que se robó 3.000 millones de pesos. Usted está equivocado. Vamos en cautales. Mire, Gonzalo. Vamos en cautales. Elidosa. Era una compañía pobre que estaba en vámonos contra helicópteros. Yo era un muchachito cuando elidosa estaba en vámonos. ¿Quién es elidosa ahora mismo? Elidosa es una de las compañías más millonarias que tiene este país. ¿Tú sabías eso? Claro que sí, y eso totalmente. ¿De dónde salió el dinero de Gonzalo Castillo? De las arcas del Estado. Del Estado Dominicano. Entonces yo como pobre y como dominicano que soy, yo no puedo pagar los robos que hicieron los PLDistas. Porque fueron los PLDistas que llevaron al Estado Dominicano a la tierra. A la tierra. Entonces señor presidente, Luis Abinader, dos jóvenes que estamos aquí, que apoyamos su gestión. Claro que sí. Dele frente a esa gente. No se meten miedo. Dele para allá para hallos. Que eso es lo que tienen que ver con el déficit que hay. No, que entre bomberos no pisamos la manguera. Pero los bomberos son 45. Y estamos hablando de 13 mil dominicanos que dependen de usted. ¿Usted sabía eso, presidente? Vamos a 13 mil, 13 millones. Sí, 13 millones. 13 millones. Vamos a incautar. A Camacho se le pueden quitar par de millones. Claro, y tirarlo para la calle. Y tirarlo para la calle. A Camacho. Hay que ser. Ahora. Vamos a dejarlo con Quimiego. No, debemos agregar también. Hacer un paréntesis aquí. Que no podemos llevar de sentimentalismo. También tenemos que ver y trabajar de acuerdo a las leyes. Entonces, según estaba viendo, ya se inició el debido proceso para investigar a Gonzalo Castillo. Yo considero que hay que darle más tiempo al gobierno. Vamos a esperar 6, 7 meses. A ver en qué concluyen esas investigaciones. Porque debemos actuar conforme a las leyes. No podemos quitarle X o X cantidad de dinero a una persona hasta que no se declare culpable. Obviamente, tú y yo sabemos que Gonzalo robó. Robó. Es cierto que hizo muchas actividades ilícitas. Es cierto. Pero tenemos que probarlo. Lo que no se puede probar, es una persona no es culpable. Entonces, es cierto que esas personas, es cierto que el PLD... Déjame darme un traguito. En lo que tú... Es cierto que el PLD acabó con este país. Y esos 6 años... Como que se llamó el ser humano. Dígale a la gente como que se llamó el ser humano. Que se sepa, válida... La promoción. La presidenta que se ayudó a ir. La presidenta que está pagando. Yo me la estoy bebiendo porque a mí me gusta mi presidente. Y para dominicano que soy me la veo. Totalmente de acuerdo. Ahora, quiero resaltar también que no todo lo que ha hecho el presidente Luis Abinader hasta el momento ha sido malo. Debemos también de destacar que ha suspendido a varios funcionarios que estaban haciendo ciertas cosas ilícitas. Por ejemplo, mira, yo me siento bien que él haya suspendido a algunos ministerios. Que los que estaban eran masacrando al Estado americano. Con eso yo me siento... Botellas. Botas y botellas. Con eso yo me siento súper bien. El problema está... El problema está que todavía, todavía, la nación sabe quiénes fueron los culpables del desfalco. La nación lo sabe. Y como el primer mandatario me va a decir a mí que hay que investigar. Está bien. Todo lleva un debido proceso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi gente, para finalizar este segmento, me gustaría que ustedes, a través de los comentarios, nos digan qué ustedes piensan que tuvo el gobierno, que ha tenido hasta el momento el gobierno de Luis Abinader. Pensionen lo que a ustedes les gustaría que le hicieran. Cuáles son sus sombras y cuáles son sus luces, como todo. Espero sus comentarios. Mi amigo, ¿tienen algo que decir? Claro que sí. Mi gente, para los nuevos talentos de Igway, no olviden suscribirse a la página de Pistolero Inc. en Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales. Para contrataciones, no olviden 849-205-4798. Pistolero Inc. Y déjenme recordar de otra cosa. Las mujeres que quieren tener un pelo más bello y lucir más hermosas cuando salgan a la calle, les recomiendo Organic XM. Búsquenlo en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y para el número 849-357-6888. Y a ustedes saben mi gente, adiós, nos vemos en el próximo segmento de Amigos y Cervezas.